¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de RodexNorris con... Sí, señores, estamos con este jueguecito llamado Final Fantasy IV y nos vamos a meter a la cueva seguiada. ¿Para qué? Pues para ir a por el cristal en el negro, porque el negro siempre es malo. Vale, dicen aquí que la mayoría de los enemigos aquí son fáciles y cuando me salen murciélagos vampiro, pues que rece con rosa para recuperar todos los PM que pueda. Lo único que son las quimeras letales que pueden usar descarga ignia, así que pon las locuras si te encuentras con más de una, eso dice. Ve hacia la derecha desde la entrada y baja por la cuerda, pégate la pared y bordeala por la izquierda hasta llegar a una puerta. Vale, por la derecha... ¡Joder, qué bien! ¡Cómo mola esta mierda! ¡Ecojonado! Eh... Yo estaría acojonado como... Como diosito, eh. Pégate a la pared y bordeala por la izquierda. ¡Ecojonado! Vaya, las quimeras. En verdad, que esté contraatacado. Ah, en verdad. De igual. Quería... Quería... Ponerlo así. ¡Cállase! ¡Joder! ¡Dios! Las fáciles, coño. ¡Puta madre! ¡Sinceramente! ¡Cojones! ¡Wu-li-li-li-li-li-li-li-li! Vale, también tiene veneno. Eh... Rezar. Vamos a despedirme. Vale, es magia blanca La que yo quiero La quimera que supuestamente Tiene la cabeza de serpiente En la cola Pero vale, ok Pues eso creo recordar No estoy del todo seguro, pero vamos No hace científico Pégate a la pared y guardala por la izquierda Hasta llegar a una puerta Decir que todas las puertas de esta mazmorra son escotillas Que lo que harán En todos los combates Serán seleccionar a un objetivo Y luego matarlo automáticamente para acabar convirtiéndose En un enemigo Cojonudo Tenta matarlas antes de que se invierta en ese enemigo No te preocupes por su muerte instantánea Ya que al tener la cecil habilidad imán Siempre irá a por él Si le has comprado una Una ejida en el limbo Este combate no lo afectará Me cago en tu potísima madre Mancho ¡Ah, qué mierda, tío! ¿Llegas a verlo, tronco? Pues no A ver, si es una guía Igual debería haber avisado ¿No? En plan Que Igual Ya que estás ahí Aprovecha y cómprate el escudo Que más adelante te va a servir De un jodido huevo Pero ¿Para qué, no? A ver Me dice cosas muy útiles Eso es totalmente Totalmente verdad Pero coño No me jodas Wow Híjole Bueno Ya me ha hecho Mutis a las que A los que no Usarán apenas Magia No me jodas Me cago en la hostia, tío Y me tengo que volver a hacer Toda la puta mierda Esta Estoy por hacérmelo Sin el puto escudo De los cojones Sinceramente Es que no es ni medio normal Que te digan Oye, que sí Que tienes que ir de para allá ¿Verdad? Comes una mierda Lo que Me imagino que me dicen Macho Esto es Tom Rassi Una gran por culo Voy a usar Lázaro Y a hacer puñetas ¿Sabes? O sea Me lo deberían de haber explicado Antes en la guía Ahora me comen los cojones ¿Sabes? Esto te pasa por ser un rata Pues no Porque para dos No me compensa Realmente Cojones Mira, sabes que ya tengo Tú te vas a comer Una hostia de gratis Por payaso Pues nada Nos quedamos No pasa nada Aquí cada loco Con su tema Me cago en todo lo cagable Loco Quiero Magia Blanca Libra Amor Mena Coño Muérete Hija de la gran puta Madre Gran Es que aguanta Tres hostias De parte de estos Colegas ¿Sabes? Vale Mira esta Vale Ahora veremos Cuáles son Proces Debilidades O nada Absorbe Hielo Fuego Y Electro Chupa puta No me acuerdo Donde era Eso de Chupa puta Seguramente Es algo Muy machista ¿No? Entiendo Ahí no sé Vale Pues nada Cecil Vas a morir Muy macho Siento ser yo Quien te lo diga Pero vas a morir Muy macho ¿Qué hace esto entonces? Bueno, probarlo Vale, cuento Está muertísimo Está muertísimo Veamos a Asura Bendición de Asura Vaya puta Entiendo que será Algo en específico Pero me ha parecido Terminando el acto De mierda Lo mata No Perfecto Me da para rezar Y ahora vamos a palmar Sufre Ah yes Flecha de fuego Bueno Me va a servir No A mí me va a cerrar Dicen que te pegues Pero claro Yo es que sigo Instrucciones Al pie de la letra Si me dicen Pégate Pues yo me pego Morirán todos A no ser No les haga tanto daño Vale Bueno Les estoy subiendo de nivel Otra cosa no Pero Por lo menos Algo es algo Vale Creo que entendéis El por qué estoy haciendo esto Que es para Completar el mapa Y eso Vale Los vampiros Estos Me quitaban Totalmente la vida Y todo esto Lo que pasa Es que se están cebando Los hijos de puta Es que Digo Me hacen como una especie De magia O me como una mierda Parece Hijo de puta Es que ya ves El festín Que se han pegado Los hijos de puta Es que ¿Cuánta experiencia de mierda? Una Bueno 5000 Una mierda Ah no Era una escotilla Mierda Creo Era una escotilla Igual me he perdido No venga tío Iros a la mierda No colega Gracias Se agradece Yo me pierdo Pasta Es que No hay nada Vamos La puta Piedra Que es Enorme Parece ser Es un monstruo Y como me va a matar Instant A ver Si la puedo Paralizar Antes No 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 Lo mato Lo antes Perfecto Vale O sea Las escotillas A principio Te ponen el objetivo Y después Te matan Perfecto Cura plus Y ahora se me va a poner A rezar Como una decoración Vale Después de lo De la mierda Esta De escotilla Supuesta Que es una puta puerta Pero bueno Intenta matarlas Antes de que se convierta En ese enemigo Y no te preocupes Por su muerte instantánea Ya que haces Y si las compras De ahí No lo afectará Cruzando la puerta Encontrarás un éter Y un kotetsu Salta la habitación Y vea la línea recta Hacia la izquierda Para coger un bestiario Continúa por el camino Principal Y sube por la cuerda Que veas Mata la escotilla Y pasa a la siguiente zona What A ver Una ultra poción Y un éter Vale Osea que me he ido Por la puerta Que no debía Perfecto Esto va a ser un laberinto Verdad Un laberinto De mí Hace falta La puta animación Todo el rato Es que Que coñazo Iros a tomar Por el culo Un mes Macho Que coñazo De bichos Y es que encima Pierdo pasta Que es lo peor Los putos murciélagos Están pa joder No Porque para otra cosa No les dio el sentido ¿Ves? Estos van a morir En cero coma Joder Necesita Pasan un vuelo Muy bien Rydia Eres la hostia Madre Va a morir En cero coma Pero goño Podemos a ver Toma cabezazo Vale Ya estaría No tienen la cara Un poco como Link Cuando En Mayoras Más Cuando se pone La La máscara Esta Que Uy Tiene veneno Ah que los bichos Estos de mierda Desmete veneno Hijo de puta Hijo de puta Y ahora la mudez Tengo que tener algo para la mudez No me jodas A ver Si Pero No sabes Tengo exactamente Tres A tomar por culo Este será el bestiario ¿No? Supongo Tres tambores Que haya Bestiario Vale Vamos a reventar A este pedazo De mierda Vamos a rezar Si Pero No te le joda vivo Ole Torero Madre mía Vale Invoco Destrozo la vida Bueno Hoy ya está mejor Las cosas no son Este bicho de mierda Me da casi lo mismo Que los otros Que los Putos murciélagos De mierda Me joden más La vida Incluso Eter Y Kodetsu ¿No? El Kodetsu Que seguramente No se pronuncie Así como yo lo digo Pero ¿Qué quieres que te diga? Soy español ¿Qué se va a hacer? Adiós Buenas tardes Voy a ver Aguas Voy a contratar Todo lo que quieras Vamos Oye Que también he dado yo ¿Eh? Deberías de descontarme Un poquito Rudex Así no funciona ¿Cómo que no? ¿Quién me lo dice? Yo Soy tu conciencia ¿De qué? Siempre tengo que ir ¿Te imaginas? Me pongo a hablar así De mí mismo ¿Qué puta mierda de vida? Vale Está el cofre Mata las escotillas Para conseguir experiencia Las habitaciones Están vacías Y pasa por la puerta Del final Baja por la cuerda De izquierda Y abre el cofre Que tiene un mestone En su interior Bueno La cuerda de contención Y eso Vais a palmar Joder Putis de los cojones Loco No me importa Stop Vaya eso ¿Qué vas a verlo? ¿Quién me lo hubiera hecho esto? ¡Venga! 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 Vale No sé por qué me está dando la sensación De que Caín nos va a traicionar Otra vez Y va a venir Jan con nosotros No sé por qué me da sensación Vale Vamos a mirar ¿Qué le hace a ti? ¿Qué es lo que se? Vale ¿Qué te hace efecto a ti? Nada y nada Vale O sea Da igual a quien pi A tu puta Bola de mierda A mi Su Pudad Te vas a comer Un palo De Un palo De Un palo De Un palo De Mierda Eres una más En mi En mi registro De invocaciones Bien Las salas Están Bacios Como dice Realmente es para experiencia Así que No hay lío Te vas a comer una de polla Pero fácil Lo que puedo usar Son estas puertas Usarlas Sencillamente para conseguir Experiencia Y PN Experiencia Y es justamente lo que te dice la esta Y ya lo he repetido tres veces ¿Sabes? O sea Más gilipollas No puedo ser Hombre Por poder Puedo ser Un placer Y ahora por aquí No es Porque esto también está vacío Vale Perfecto Y nos vamos para abajo Si me dejan Claro La verdad es que enfrentarme contra estos bichos Mola Que pesado con el mutis de los cojones Loco Te vas a comer una de polla Fof De puta Venga Gracioso Pues la verdad es que estoy ganando por lo menos un poquito de experiencia Magia Rosa No, espera A lo mejor la tiene Ah, bueno Bueno Pues no Con este sí Y como este va a ser el que más polla va a comer Pues La verdad es que la Está bueno Ya veremos si queda bien o no A ver A ver Móvil de mierda Ábrete Sésamo Baja por la cuerda de izquierda Y abre el cofre que tiene el vestuario en su interior De la izquierda Ah, de la izquierda No sabía que había dos putas cuernas Cojoño Dejan de vivir No os quiero Gracias Bueno, no pierdo pasta ya Esta no ha perdido pasta por lo menos ¡Tronco! Iros a tomar por el culo ¿Sabes lo que os quiero decir? Se va a comer Una de pollas Ese mierda Vaya Ahora matará ¡Sufre! Bueno, todo viene en relativa Pero bueno A lo mejor puede fallar algunas veces Sin estar al tope del todo Pero bueno Ya sabes Venga, Edge Que casi nos llegas ¡Enano! ¡De mierda! A subir Y ahora Después del bestiario Vuelve por acuerdo Y contenúa tu comida Hasta llegar al cofre Con una cola de fénix Sigue Y verás una larga fila De puertas Escotillas Vaya La madre que me parió Que me ha pegado El hijo de puta Venga, maldita cerda Justo lo que quería Bueno A ver No A ver A ver A ver Hostias A ver A ver ¡The Line! Ok, ya veo esto ahí. ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y TOMA! Podría haber alargado un poquito más esto, pero es lo que hay. Fragmento de boom. De bomb. De pollas. Vale, por aquí, ¿no? ¿La cola de Phoenix será esta? Una vez aquí entonces, ¿qué tengo que hacer? Te recomiendo que las derrotes todas para ganar más experiencia, pero si quieres ir rápido te voy diciendo lo que hay en cada sala. En orden en las que te vas contando, de derecha a izquierda. La primera está vacía, la segunda tiene una espada brillante, la tercera un manto de luz, un elixir y un Fumasuriken. Joder. Lo cuarto está vacía, el quinto está en el punto de guardado, evidentemente no puedes saltarte esta puerta. El sexto un Kotetsu y una capucha negra. Avanza hasta el siguiente piso matando una escotilla más. Vale, perfecto. Vamos a matarlas a todas. ¡A tomar por el culo! ¡Vamos a hacer el genocidio de las escotillas! Literalmente es un genocidio, ¿no? Porque todo bicho que veo de estos... Lo que no entiendes es la puta barra que tienen en toda la frente. Bueno, Rydia, como siempre. Siendo tan útil, ¿eh? Rézame la vida que me la has quitado. Supongo que la bendición de Aura, o lo que sea, es resucitar a todos. Puede ser. Vale, puto. A veces me quedo un poco pillado y digo, es que al final me lo mata. Pero no. Bien. Ese Kain que me va... Ah, la primera está vacía. Vale, perfecto. Es que estoy viendo que Kain me va a traicionar y me va a hacer un puto asco increíble. ¡Oli! Mierda. Debería de haberme puesto a rezar al otro. Perdón. De los errores aprendí. De los éxitos nada. Mucho suele decir. ¿Y dónde se dice? En tu puta casa. Nada, lo dicen en una película que me gustó bastante. ¿Y cuál es esa película? La de Conociendo a los Robinson. La verdad es que es una buena peli, ¿eh? A mí me gusta la peli. A veras... Pa' dentro. Y aquí hay otros enemigos, ¿verdad? Porque la ponen tan lejos a Bozo. Efectivamente. Surpreta, madaf***o. Adiós. ¡Ay! Es que... No, Cecil. No puedo evitarlo. Vámonos. ¡Ay! ¡Cecil! No puedo evitarlo. ¡Vámonos! Es que me mete unos leñazos Tú ya si quieres te puedes ir muriendo Gracias Porque Caín tiene Ah bueno, claro, sube nivel Pues le vas a comer, compañera ¡Toma, po! Vamos a intentar hacer un rezo más Se me marco ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Te vas a comer una de polla, amigo mío ¡Felicidades! Te has comido la mayor de las polla Entonces tienes un problema con las pollas Puede, no sé Espada brillante Esta me viene bien a mí Igual no Elemento sagrado ¿Por qué las espadas sagradas son una mierda En comparación a armas toscas? ¡Oh, mierda! Bueno Por ahora bien El otro no... Vale Toma, payaso Veneno Toda la persona ¡Joder! Me jode Ay, verdad Mierda Me cago en todos tus muertos ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Defiéndete, hijo de mi vida Es que... ¡Qué asco de vida! ¡Oh! Putos bichos de los cojones, macho Ahora sí O sea O sea Llegando abajo del todo Le doy ¿Qué? ¿Qué puta mierda es esto? Y yo siempre le estaba dando a la izquierda Porque digo Joder, no puedo darle Resulta que era dándole O arriba Al... Encima de Cecil O abajo Abajo de Edge Pues muy bien Juego A tu puta bola Haz las cosas como tú quieras Japón Dios mío Japón Muy bien Rivia Eres mega útil En este tipo de batallas No sé qué haríamos nosotros sin ti Hija de mi vida ¿Cuántos premios tiene supuestamente la rosa de máximos? Pues no, ustedes saben Perfecto Vamos a ver Porque me interesa más Bastante Vale, son 290 De 270 que tiene ahora No está nada mal Joder ¿Lo podéis poner más lejos? ¿O no podéis? La madre que los parió Corega Es que... Me da hambre Me iros a tomar por el culo Que no me sale de los cojones Hombre Dejadme en paz Hostia puta Que pesadillas Supuestamente si escapo Sin que me den una hostia Eh... Tío, le he dado la A ¿Qué pasa? Es que me cago en tu putísima madre Trozo de estiércol Basura Infecta Por lo menos se come pollas El otro colega Joder Oh, joder Que se me olvida Macho Es que no tiene lógica Que un puto bicho Que pueda absorber electricidad Que era un puto volcán Es que no solamente absorbe electricidad Come los cojones Reviéntale la boca Me cabrea un huevo El tonador What? ¿Veis? Es que... Fuma shuriken ¿Qué con eso? Fuma shuriken Arma arrojadiza Me has dejado clarísimo Unos cojonazos con el caballo de espartero Igual La madre que lo parió Con la pura blues Con la pura blues Uh No Bueno pues Lo vamos a dejar por aquí Espero que haya disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo A ver si me dejan en poquito en paz Venga tío Vamos a la brasa A ver si me dejan un poquito en paz Estos putos mierdas Y poco más que contar ¿Vale? Muchas gracias por haber visto Dadle a like si os ha gustado Suscribiros si no estáis par aquí en Youtube Os aviseis aquella vez que subo vídeo Link en la descripción Juego barático para vosotros Y dais al canal de ese modo Y recordad que son re gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!